Si algo hemos podido extraer del debate presidencial entre Biden y Trump es que Biden no está capacitado para ejercer las funciones de presidente de los Estados Unidos. Es más, te hago un símil y lo vas a entender. ¿Le darías tu coche para conducir a una persona en el estado de Biden tan como lo has visto? Recuerdo que tienes un vídeo previo en el que hago el análisis psicológico. Si una persona no está capacitada para poder conducir un medio de transporte como es un coche, ¿cómo lo va a hacer para conducir la mayor potencia nuclear y militar del planeta en un mundo que está cada vez más inclinado hacia la guerra? Ahora, entendemos que Estados Unidos va camino al abismo. Camino al abismo entre elegir susto o muerte, porque la verdad que parece increíble que entre los millones y millones de habitantes que tiene Estados Unidos tengan que elegir entre un condenado por la vía penal que podría ir a la cárcel y una persona que tiene demencia senil, prácticamente. Que no hay más gente capacitada en Estados Unidos. Realmente esto es democrático. Se le está viendo el careto a los Estados Unidos de un país que de democrático no le ha quedado nada. Y todas las élites en el mundo, tal como está sucediendo también en Europa, están sobrecogidas por los errores que han ido acumulando a lo largo de los años, confiándose de que podían mantenerse en el poder indefinidamente, hasta el punto en que ya se está cayendo la máscara y se está viendo todo. Y la gente está bastante harta. Y creo que no solo en Europa, en España, sino también en Estados Unidos. Así que yo he realizado un análisis acerca de qué es lo que pudo haber pasado para llegar hasta este punto. Qué pudo haber pasado para que Biden siguiera como presidente de Estados Unidos y no diera un paso atrás en el momento adecuado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Biden está ahí? ¿Está Biden allí, de presidente de los Estados Unidos, por efecto de su propia voluntad? ¿O es que alguien le está manteniendo allí porque le conviene? Quédate conmigo y lo vamos a descubrir en este análisis posterior al debate. Venga, vamos con el vídeo. ¿Se ha visto un Biden tan desorientado? De momento, tal como lo hemos visto, se parece más al show de Truman. Se parece al protagonista del show de Truman, donde tiene a toda una serie de protagonistas que son comparsa de un show que es más grande que él y que él prácticamente ni siquiera se está dando cuenta que es parte de ese show. Queda patente también de que Joe Biden hasta el momento no ha sido el presidente real de Estados Unidos, que detrás de él hay otras personas que tienen el mando, porque no puede una persona en esas condiciones tener la responsabilidad de tomar decisiones sobre una guerra, sobre si apretar o no un botón nuclear. En fin, queda evidente que Biden hasta el momento, en los últimos tiempos, se ha quedado como testaferro de una élite de mandatarios que están gobernando en la sombra y que les ha venido muy bien, muy cómodo a esos mandatarios para gobernar desde atrás, sin exponerles, sin exponerse. Pero que llegados a este punto, estos mandatarios tienen que iniciar, hacer un análisis de conciencia y tal vez no empujar en exceso con tratando de exprimir el limón hasta la última gota porque se arriesgan a quedarse directamente sin limón, a que toda la cosecha de limones se la lleve Donald Trump. Y a mí lo que me hace pensar todo esto es que estas personas que han estado gobernando desde atrás, desde la sombra, moviendo los hilos del fantoche de Biden, se han aferrado tanto al poder que no quieren soltarlo. Que han tomado prácticamente el partido demócrata y que básicamente no quieren irse de ahí. Que les viene bien no soltar a Biden, lo quieren explotar hasta la última gota, hasta la última energía que pueda tener. Pero claro, que ahora le puede costar mucho, le puede costar mucho arriesgarse a esto por no querer soltar el poder. Porque si no, no se explicaría por qué la mujer de Joe Biden está haciéndole la campaña a ella, está sustituyéndole, ¿no? Quiere decir que ella tiene que estar dentro del clan. No entendemos, no entiendo yo si es la familia, si son otros intereses políticos, pero fíjate, porque de otra manera no se justifica que la mujer de Biden dijera esto. Está básicamente hablando de lo bien que trabaja su marido, de su optimismo, de todas las tragedias que ha sabido, de las que ha sabido reponerse, etc. Pero es ella que está hablando. Son otros los que ahora mismo que llegamos a la campaña y se tiene que exponer Biden, están ocupando minutaje restándoselo a él porque él no puede. Hay más. Dice, lo que viste ayer anoche en el escenario del debate fue a Joe Biden, como al mejor Joe Biden, ¿no? Y él dijo la verdad, mientras que Trump dijo mentira tras mentira tras mentira. Pero fíjate, esa energía la tiene que transmitir Joe Biden, su mujer. Y aquí, una más. Ante lo que se está enfrentando el mundo o algo así, puedo haber entendido, no hay nadie a quien preferiría tener sentado en el despacho oval en este momento que no sea mi esposo, ¿no? Fíjate como con esta palabra, Jill Biden deja muy claro que hay una corriente dentro del Partido Demócrata que no quiere soltar a Joe Biden, que le viene bien que siga siendo Joe Biden el candidato porque posiblemente a través de Joe Biden puede gobernar y puede manejar el poder por encima de cualquier otra opción que llegue a liderar el Partido Demócrata, ¿no? Y yo creo que es esto lo que está ocurriendo, ¿no? Que en el fondo hay algunos que no quieren soltar a Joe Biden porque le viene bien que siga gobernando porque posiblemente también es cierto que en la medida en la que no gobierne puede que salgan perjudicados. Quién sabe si incluso se exponen a algún tipo de demanda, algún tipo de acusación de delito, etcétera, etcétera. Es curioso, pero qué duda cabe de que lo que hemos visto es que una persona así no sólo no puede gobernar, no sólo no puede gobernar el mejor o el país más poderoso todavía del mundo, sino que podría precisamente por ese poder que tiene llevarlo al desastre, ¿no? Y que, bueno, en el fondo hay quien quiere exprimir el limón y no lo quiere soltar hasta la última gota. Lo más probable es que, repito, aquí tenemos un gran debate interno dentro de los demócratas. ¿Vamos a un perfil tipo Trump para luchar de hombre de negocio a hombre de negocio y que sobre todo pueda sostener una campaña electoral que básicamente se basa en fondos privados? ¿O vamos a lanzar a mujeres, Kamala Harris, Michelle Obama, que por ser mujeres, incluso Michelle Obama por ser negra, bueno, Kamala Harris también por ser afro, pueden arrinconar de manera ideológica a Donald Trump, hacerle pasar como misógino, hacerle pasar como racista? ¿Vamos a ganar la batalla ideológica o vamos a ganarle a Trump sobre la batalla ideológica aún sin tener quizás las dos suficientes fondos privados para sostener sus campañas electorales? Por tanto, ¿vamos a hacer una campaña electoral sucia? ¿O vamos a buscar un candidato que sí puede sostener una campaña electoral pero claramente pierda ese voto cautivo de todos los colectivos ideologizados que podrían dar soporte a los demócratas? Yo creo que en eso están los razonamientos, en eso está ahora mismo el debate dentro de los demócratas y creo que en el fondo ahí está ahora mismo la cuestión. Bueno, ¿vamos a seguir exprimiendo Biden lo que podamos o no? Y creo que en el fondo hay una pelea interna, hay una guerra intestina dentro de los demócratas, concretamente entre los demócratas que han tomado el partido demócrata y que se van a beneficiar de que Biden siga allí y que posiblemente sea una banda de psicópatas que están dispuestos a todo para seguir en el poder, para seguir utilizando al fantoche como fachada para seguir ejerciendo sus influencias y que no tienen que ser pocas dentro de lo que es el sistema económico americano, internacional y europeo, porque de esto va a depender también la guerra en Ucrania, todo lo que se ha gestado en Ucrania. Fíjate, toda la familia Biden, el hijo, Hunter Biden, con sus relaciones con la empresa Burisma, la empresa energética ucraniana, en fin. Tiene que haber ahí una mafia montada de tres pares de narices que no quiere irse de ahí bajo ningún concepto y que posiblemente alguien haya querido forzar este debate con el fin de forzar también una reflexión para que una parte del partido demócrata empiece a levantarse en contra de la otra y definitivamente deje caer a Biden. Eso es lo que yo concluyo, pero me gustaría saber cuál es tu posición, cuál es tu opinión. ¿Crees en esto? ¿Tienes otra tesis? Cuéntamelo en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete y seguiremos viéndonos aquí en este canal con el próximo vídeo.